Susana Hoy es el día de la madre, hoy vamos a recibir unas madres con sus bebés que son una cosa de morirse Las voy diciendo de a uno, para que vengan con los chicos y los podamos apreciar Cintia Fernández viene con Chariz y Francesca Un año y otra once meses Oh, no, no, no No, me muero Me muero Ay, qué mar, no, no, me muero No, no Ay, mi amor Hola, hola El escalón, el escalón Acá, acá Muy bien, muy bien Hola, mi amor Viste como lo bajó A mí siempre me vienen a buscar porque tienen miedo por los tacos Las dos las levantás con el tiempo Sí, olvidate ya A ver, mi amor Y ella es Chariz Vos sos una genia, gorda Ella es Chariz Ella es Chariz, te olvidaste de una Yo dije, buenísimo, me sobra un brazo Verá, Chariz, Bela Chariz, Bela y Francesca Ah, ah, Chariz, Bela y Francesca Bela y Francesca Sí, hicimos partida doble y después una Ay, que está vestida casi como una De princesa De princesa Escúchame, ¿a quién venimos a ver? ¿A la tía? ¿A quién venimos a ver? Sí, hay unos juguetes para ustedes Escúchame, ¿a quién venimos a ver? ¿A la tía? Susana Ay, mi amor, que te como a besos Si no me hagas esa Los vasos de plástico no pusiste, ¿no? No, pero ahora les van a traer cualquier cosa Sí, para la tía Susana Sacamos los dedos porque estás viendo a toda la gente Mirá, todo el mundo te está mirando Qué bonita que sos Bela Pero van a romper toda la tía No, sí, bueno, ahora la sacará Es verdad, tiene razón Cuando vienen bebés hay que poner otra Pero no importa Pasá Gracias por la invitación No, un placer Cuidado, las bebés Vamos, vamos, vamos Mi amor, ayúdala, Dani Flopi tesouro Con morea de un mes De un mes Ay, mamá Hola Oh, mi amor Cuidado, calón Hola Ay, mi amor Un placer visitarte por el Día de la Madre Un mes Un mes Un mes Ay, mi amor Ay, por favor, mirá lo que es Ay, tiene ojos verdes Tiene ojos verdes y está encantada Con estar en el estudio de televisión La primera vez que viene, así que está feliz Ay, por favor, es una cosita chiquititita Ay, mi amor Ay, no, me muero Viste lo que es Ah, pero es un sueño Es un sueño Ay, qué te puedo decir Primer día de la Madre, Su El primer día de tu vida de la Madre Exactamente Bueno, entonces la vamos a festejar La vamos a festejar a todos los niños Todas Que vas a ver acá Todas mujeres Todas mujeres Ay, 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 le pusiste Morea Morea Ah, después me vas a contar por qué Sí, muy lindo el porqué Muy lindo el porqué Me gustó mucho, mucho Muchas gracias Adelante, mi amor Adelante, Floppy Divina Divina Fernanda Callejón con Giovanna De un año y dos meses A ver Esta chica Te ha embellecido Te digo la verdad, Fernanda Cuidado usted El jalón Dame, dame la mano Feliz día, Susana Feliz Feliz día, querida Gracias A ver, mostrame esa cara Dios, está como muy abrojada Ay, qué belleza, Dios mío No, no Está muy abrojada A mamá Tiene verdes también los ojos Los ojos del papá, sí Los ojos del papá ¿Cómo estás? Ay, mamita ¿Cómo estás? Hola, Gio, Gio, Gio No, bueno, imagínate La chica se distrae ¿Qué? Como vos pronunciaste el nombre Porque Giovanna Es Giovanna Es Giovanna Es lógico ¿Entendés? Y no se puede decir Giovanna Y me piace mucho Es lógico Porque tu marido de mi familia No Te recordé que mi mamá Era italiana Ah, perjuicio Mi hermana se llama Gracia Entonces me moría de ganas Por ponerle el nombre de mamá Pero digo, dos gracias en la familia Y le puse A Giovanna me piace Le puse la mejor amiga de mi mamá Que vino a los siete años Vinieron juntas Son inmigrantes Vinieron en esa época Ahora me contás todo ahí Y su amiga Giovanna Yo te iba a decir una cosa Entonces dije, bueno Giovanna A vos te ha embellecido Te juro, eh Gracias Nunca estuviste mejor que ahora Yo no sé qué piensa el público Pero yo la veo ¿Cierto? Que es verdad Es increíble Adiós Lo que voy a llorar Giovanna Adelante Qué lindas que están Todas Ay, mi amor Qué buena idea tuvieron La cola Dejo miedo que se pisen Se caigan No sé Yo me muero Claro, yo perdí la costumbre De andar con un bebé en brazos Pero es tan divino Verlas Upi, upi Qué bonito lo que consiguió Ay, mirá cómo juega Ay, cuando lo vea la otra Ay, mi amor Yo quiero que me Ay, sí A mí me va a jugar Tírate arriba del tigre Del oso Vení, mamita, vení A compartir, eh Ah, tiene capita Vení, amor Sí, porque no sabíamos Viste, en el estudio Si iba a ser frío Sí, pero a mí me pasa Hay algo que está mal Porque me dicen Que está prendido Y yo tengo calor Así que más vale Es que hace un calor Afuera Viste No sé Ahí está Ay, qué belleza Bueno, la verdad Que me encanta Ver a las tres acá Gracias Son todaditas Va a llorar también Todas van a llorar Todas Menos Morea Que no puede jugar todavía Está uva Pero ella Ella hace pasar por Morea ¿Por qué? Me encanta ese cuento ¿Por qué le pusiste Morea? Morea le pusimos Por la isla de la Polinesia Porque Rodrigo me regaló Para nuestro primer mes de novios Sí Una perla Que trajo de Morea Y me dijo Te traje esta perla de Morea Y a mí me quedó el nombre Pero nunca su lo pensé Claro El día que tengo una hija Le pongo Morea Porque no estaban casados Nada Era tu novio Claro Entonces todavía no nos casamos Nos casamos a fines de marzo Principios de abril Ay, mi amor Bueno Pero ya es mi marido Porque este bombón Que fue fruto de nuestro amor Ya estamos casados Es así Y le pusimos por eso Por la isla de la Polinesia Pero a mí me encanta también Que eran amigos Sí Ocho años de amigos Sin tocar nada Nada Y recontra confidentes Cuando te digo recontra Merendábamos día por medio juntos Y vos le contabas todo Y él también Ay, claro Nos contábamos todo mutuamente Y bueno Y así se fue dando Esta historia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y un día Se me declaró En un barco De noche Armó todo Con amigos Sabían todos Menos yo Que se me iba a declarar Se me declaró Me dijo que me amaba Me besó Y me Me quedé así Le dije ¿Cómo? No me besaste antes Pero yo Ocho años de amigo De amigo Tu mejor amigo Sí Y le dije Escúchame No, no mamá Y me evito Sí, sube Escúchame Un amigo es perfecto Yo te lo recomiendo Sí, pero no tengo No tengo Qué barbaridad Empezó a hacer memoria Voy a hacer memoria Porque es una cosa Aparte, otra cosa A los dos meses Quedé embarazada Uy, o sea que Era tu destino Era mi destino Era tu destino Yo siempre digo Que cuando tiene que ser es Y finalmente La felicidad Estoy feliz La felicidad Él es divino Tenemos Es un sol Sí, tenemos El tape de Floppy Todas trajeron un tape ¿No? Para mostrarnos Por favor Ay, cómo vamos a llorar Y bueno, no importa Pero mirá que divina Son princesas Es como una cosa De princesa Vamos a ver El parto de Floppy Es fuerte Es fuerte Pero bueno, mirálo Pasá las manos para adelante Pasá las manos para adelante Pasá las manos Ahí te la da Arriba Muy bien Ahora sí Hola, mi amor Hola, mi amor Qué linda Ay, gracias a todos Hola, hija Te amo Te amo, mi amor Hola, hija mía Feliz día A la mejor mamá del mundo Realmente Me sorprendés Con mucho amor Todo el tiempo Cada vez que te veo Mi madre Esa criatura hermosa Que tenemos entre los dos A Morea Los dos te amamos muchísimo Ella te convirtió En madre Yo, bueno Aporté una pequeña semillita Ahí para que seas Una mujer feliz Y para que armemos Esta familia Tan increíble que tenemos Mi amor Te amo Las amo a las dos Que están ahí en el piso Muchísima suerte Y feliz día Chau Chau Ahí está Mirá Qué alma Qué divino Qué espléndido Qué espléndido De buen Mocísimo Divino Estoy Oh Qué lindo Que llorar de solicidad Mi amor Estoy tan feliz Con esta familia Que tanto deseaba Mi amor Mi amor ¿Qué te puedo decir? Rodrigo, te amo Estás por acá, mi amor ¿Te acompañó? Sí, está por acá Es el hombre de mi vida Te amo Detrás del globo Te cuento Si el globo nos trata Cuando la cama El peso no tiene importancia Te amo mucho Si querés pañuelito De papeles de raza De todo lo que quieras Todo lo que quieras Perdón Bueno Que te amo mi amor Hermoso Y que gracias Por esta hermosa familia Gracias Morea Por hacerme mamá Que es un sentimiento Que no conocía Y la verdad Que es el mejor del mundo Es increíble El mejor Este parto Quiero agradecerle A nuestro obstetra Y a todo el equipo También Que fueron increíbles Porque la verdad Que ser madre primerita No es nada fácil Decían la mano Las manos para adelante Porque me permitieron Ayudar a sacar a Morea Cuando ya estaba casi Terminando de nacer Así que para mí Eso también fue Toda una experiencia O sea que vos también Yo ayudé Fue increíble Me convertí en una leona Porque yo dije Porque yo dije No me va a dar miedo El parto normal Que hice todo normal Y salió todo Como lo tenía Perfecto Increíble Bueno me encanta Mi amor Feliz día Vamos a Cintia A ver Cintia Esto ha sido Increíble Tres chicos Tres chicos En cuántos Tres chicos En cuántos hemos Es como un lapso De dos No y ellas Se llevan un año Y dos meses Claro Y cuando te dijeron Bueno Vas a tener Mellicitas En realidad Me enteré A los cuatro meses O sea fue una bomba Porque nada Empezás a preparar Viste que nosotras Somos ansiosas Te decís Estás embarazada Y preparás todo En un mes El jajuar Ya tenés todo En el mes Es mentira Eso con los siete meses Yo ya tenía todo Y todo el mundo Me había regalado Sí aparte me habían regalado Todo uno Viste Y nada Cuando lo contamos No nos creía nadie Aparte yo pensé Que me habían puesto A veces En las ecografías Te pueden poner un CD Y yo pensé Que era una broma Viste Era la primera vez Que iba a los tetra ese Porque yo había ido a otro Y no me había gustado Entonces cambié Y en la primera ecografía Se vio uno Y en la segunda En la segunda Se sentían los corazones Muy fuerte Que era raro Sí Y seguía siendo uno Y ya a los cuatro meses Tres meses y medio Exacto Y te dijeron Sí Ahí está La petiza está ahí Ah no Chicos Ten atento Por los escalones Ahí están Ahí están Chicos Danito O Marce ¿Dónde está el papá? Acá Ay por las dudas Baje el escalón Gordo No sí Tienen que estar ahí cerca De poner el escalón Ahí está Y entonces Y le dijiste a tu marido Ahora los maridos Acompañan a la ecografía Todos Fundamental Y sí Es un momento emocionante A los cuatro meses Sí Estaban así Nunca más vi una ecografía Tan clara Porque no se entienden Las eco de los mellizos Así que nunca más ¿Y con ella tenía Gemelas Gemelas Y con ella tenía un terror Le pregunté como cinco veces ¿Es una? ¿Es una? ¿Es una? ¿Es una? ¿Por favor? ¿Y vos también ayudaste Al parto con Aflopio o no? No Yo la verdad Estuve cesárea obligatoria Pero era Es embarazo de riesgo Entonces Entre un bebé y otro Tienen que tardar Menos de cinco minutos Porque Sí puede No puede Puede pasar cualquier cosa Así que Nada Es como Y la verdad es que no me dejaron Sacar ni una foto Yo veía lo de ella Y me muero Bueno estarían nerviosos Porque gemelos No pero no te dejan En muchos lados En otros sí ¿Ah sí? Sí yo quería poner la camarita Y no me dejaron No te dejaron No te dejaron Nos dejaron hacer todo el video Nos dejaron hacer todo Sí en algunos lugares Sí en otros Increíble Ah no Ay mi amor Pero tenés filmación ¿Me trajiste algún videito Para que la gente vea? No sé que tiene La producción A ver Tenemos ¿Tenemos uno o no? Porque si me dijeron Besos en el aire Gracias por cuidarme Porque mi angelito Siempre a mi lado está Para El pasto no te lo No, 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 no Tres cocineritas Hicieron un postre Adentro le pusieron azúcar y miel Nadananá 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 ¡Tadanan! ¡Belú! ¡Mi papá lloráá! ¡Belú! 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 Decirte lo mucho que te amo Y agradecerte por todo lo que hacés por nosotros Te mando un besito grande Y nada, las extraño mucho Mi amor ¿Está en la India? Sí Mi amor Sí, me emociona cuando le dicen papá Bueno, nos pasa lo mismo todos los días Y sí, lógico ¿Y cuándo vas a ir a la India? La verdad que te antiro Porque antes de comer a los tres Debe ser una cosa El puré en la cara o algo así No, mi casa es un caos Yo no tengo un video tierno Porque las mías son un terremoto Bueno, no, pero están ni tienen otra edad Amor, es una diosa que todavía está tomando ahí La mema ¿Y te vas a ir a la India con ellas? No, con ellas no Son 26 horas de avión Y les juré nunca más Y es difícil también con ellas Tenés que hacer una parada en Londres O una parada de un día para recuperarte Porque llegás que no sabes a qué te dedicás No, pará Yo fui con ellas, con ellas dos Y con ellas la panza a Dubái Casi me muero Me salió sangre en la nariz todo Después nos fuimos las, o sea, las tres nenas Sí Y yo sola Ay, mi amor A Chile y casi Ahí sí, fallezco ¿Por qué? Ahí casi ¿De Chile es más cerca? No, porque yo me fui a Arica Ah No, estuve un día entero de viaje ¿Y sí? ¿Por qué? Y sí Porque bajás en Santiago y tenés que tomar otro Sí, después tenés escalos Tenés que esperar cuatro horas Y después tres horas más Sí Y que destrozaron todo ¿Destrozaron el aeropuerto? Sí No, y una señora dijo Ya, yo no lo aguanto, son insoportables Me dijo Y se cambió Es el tono que viene Te juro El tema chileno Parece Pilar Sordo El tono chileno divino Son insoportables Y yo me dije No aguanto más Y se fue Y se fue Y se cambió el fondo del avión Bien al fondo Y yo le dije Señora, ¿se puede seleccionar el asiento antes? Y sí, tiene que tener paciencia Y no sabía que le tocaban las tres O sea, cuando te vieron venir Dijeron No, no, no Pero con un vuelo tan corto No, vos no decís No, pero a Dubái Pero cuando te vas a Europa Y viene una señora Hola Permiso Si eres morio Dios mío Claro, pero Por ahí te llevas Y duerme en todo el viaje No, en el de Dubái Había un señor con oxígeno Que no se podía mover ¿En dónde? Cuando viajé a Dubái Había un señor con tanque de oxígeno Y no se podía mover Y las chicas que le desconectaron el tanque Ay, mal Eran No Eran como 23 horas de avión Fumando Este espiole En un avión ¿Fumando? Claro No Ay, qué susto Creí que las chicas fumaban Porque ahora están todos Están todos adelantados No, no sabés Me dio una pena el señor pobre Y el hombre quieto No se podía sacar Sí, con el tubo al lado Yo dije Se lo desconectan Ahora no No, no Pero vos sos una madre así rígida ¿O no? No, la verdad es que O sea Yo prefiero Atajar que empujar Siempre es más fácil Pero Sí, le pongo límites Pero yo soy así Y no podés A mí me divierte Mirás las caras Y decían No puedo Aquella está embelesada Con su propia imagen Va a vomitar en cualquier momento Mirá, se mete los dedos No Está haciendo porque se ve Ah, muy bien Muy bien, muy bien cosita Le sacó la lengua ella misma A ver si era Sí, estabas ahí vos Y estás la capataz Sí Bueno, le toca el turno a Fernanda Que esperó más tiempo que ustedes Luchó mucho Para tener este bebé Ah, media vida Media vida Sí, Giovanna Pero viste que Dios Es como que tiene un momento O sea, la vida tiene un momento Para todo Yo creo que Dios Tiene un plan Para cada uno de nosotros Y Y a mí lo que me enseñó Todo a esta larga búsqueda Y lo que me enseñó Mi hija Giovanna Es Es que los milagros existen Claro Y encontraste el amor De tu vida Sí Además encontraste el amor De tu vida Nunca te vi tan enamorada Ni diciendo cosas tan divinas Estoy felizmente casada Y Y él fue también el El que me empujó En el último tramo De la búsqueda Ajá Más fuertemente Y bueno Ahí fue cuando Lo conocí Inmediatamente que lo conocí Quedé embarazada Y perdí El tercero Ahí con él Fue un golpe duro Dije bueno Acá O seguimos Sí O él se va Porque Bueno yo a Ricky Le llevo 12 años Ah pero no es nada Si bien a mí Te digo la verdad Pero no es nada A mí me interesa La edad Nunca me interesó Me parece que es algo Absolutamente cronológico Totalmente Pero Más allá de eso Bueno hay cosas que son Obviamente Realidades diferentes Y yo digo bueno Por ahí quiere Y bueno hiciste un tratamiento Claro no Cuando pasó eso dije O se va Y él Me tomó su mano Y me dijo Yo Voy con vos para adelante Hasta que seas mamá Yo quiero convertirte en mamá ¿Cómo fue? ¿Cómo? Y bueno y ahí Se pusieron inyecciones Sí no Después de ese Inmediatamente que pasó ese episodio Inmediatamente Yo todavía estaba en la cama Y no recuperada Me llama Claudia Villafañez Que le quiero mandar un beso Feliz día Claudita Feliz día Claudio Si hay una madre en el mundo Amorosa Es Claudia Yo la adoro también Claudita Villafañez me dijo Fernanda yo Quiero que te Apenas te repongas Vayas a ver a A Juan Carlos Manara A la Fundación de Procrearte Que no puedo dejar de nombrarlos Porque son una fundación No solamente Una institución muy Seria Sino que encontré El médico para mí Que es Juan Carlos Manara También te mando un beso A vos y a toda la familia Porque es el Ya es padrino Es papá Es otro papá De Giovanna ¿Y cómo fue el tratamiento? Y bueno y ahí fue Cuando lo visité Y primero era Tratar de ver Si podía agarrar mis óvulos Yo tenía 46 años Cuando perdí el último Claro Perdí uno a los 18 Otro a los 27 Y otro a los 46 Claro Yo pensé que ya no tenían calidad Y Juan Carlos me fue llevando Y me dijo Vamos a tratar Pero ahora en guerra Es a los 70 Que en Italia Es increíble Igual te digo que agarró Lo poco que tenía de los pelos Tuvimos que hacer tratamiento para eso Y una vez que se logró eso Empezamos a pensar En el tema de la fertilización asistida Claro Y el tema aquí Porque vos me preguntabas De la inyección El tema aquí Es que yo después de mucho tiempo Y de muchas pérdidas Me enteré que padecía trombofilia La trombofilia es una complicación en la sangre No coagula bien la sangre Entonces no deja que el embarazo Llegue a su fin Yo los perdí a la semana 8 Pero mira vos Que de hecho quiero mandarles un beso A todas las chicas de trombofilia y embarazo Porque estamos luchando por la detección precoz Porque si no fuese por eso Si estuviera en la rutina De cualquier ginecólogo Ninguna mamá tendría que perder tanto Para saber que tiene esta enfermedad Y es una enfermedad que una vez que la tenés Y la detectás Hay tratamiento Y el tratamiento obviamente Fue pincharme heparina Fue pincharme heparina Todo el embarazo Los 9 meses Desde el positivo en adelante Me pinchaba solita Ah, te ponía sola Al principio me pinchaba él Porque me daba no sé qué Y después Como tenía que variar con los horarios Y empecé a pincharme sola Y te digo la verdad Su Me pinchaba con Con amor Con ganas Con felicidad Lógico Porque Yo caí después Decía que tenía trombofilia Pero Hasta que no lo conté No podía procesar Qué tipo de enfermedad era Y que yo la padecía Y que esto era una tontería Quiero agradecer a la doctora Sarto Porque tenés que ir a visitar A una hematóloga Cuando tenés este tipo de episodios Claro, claro, claro Y le quiero agradecer Porque es una experta Y es curable para el que nos escucha Totalmente Hay tratamiento Y con pincharme nada más Tuve a esa maravilla Que está Y que yo No, no Es una cosa increíble Esa chica Es divina Vamos a ver el tape Trajiste un tape Y el doctor Dalverme Que fue mi obstetra Porque hubo un gran equipo atrás Claro Yo no solo tenía un embarazo de riesgo Por la edad Sino por la trombofilia ¿Y a qué edad nació? Yo cumplí mis 49 años Con Giovanna De 7 meses Mi amor Nació el 14 de agosto Del año pasado De Leo De Leo Y se espera una que no te cuento Y un beso también a Aníbal Dalverme Que tuve Yo tenía una cesárea programada Pero En el último monitoreo Giovanna tuvo Acelerado su corazoncito Y el genio de Dalverme Porque Yo tuve de urgencia La cesárea A pesar de tenerla programada Fue una urgencia Bueno Vos pudiste con todo Y yo tenía Puesta la heparina Entonces no la podíamos bloquear Entonces lo que van a ver Ustedes ahora Es una cesárea Con Una anestesia total Lo cual es riesgosísimo Por eso quiero agradecer A mi equipo Porque Mi amor Fue como si fuera Un parto normal Y no fue Me dormí nada más De 5 minutos Y nació Giovanna Y la pusieron en mi pecho Y fue A verlo Ay que muñequita A ver A ver Lo podemos ver Hola Juanca ¿Qué tal? Estamos acá Escuchándote con Ricky Bueno Ahí me pasaron El análisis Y el recontrapositivo ¿Qué? Sí Recontrapositivo El análisis El análisis El análisis El análisis Bueno, acá estamos con Gio para mandarte un beso Decirte que sos una mamá increíble Que estamos muy felices de tenerte en casa Y que la vida con vos es mucho, 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 mucho más gente Te amamos ¡Feliz día! ¡Qué divino! Ay, cuando te dijeron que era positivo, Fer ¿Viste a papá? ¿Viste a papá? Ay, yo no lo podía creer No podía creer cómo empezaste yo No estaba la cesárea ahí en ese Ay, no sé qué pasó con la producción ¿La trajo la cesárea o no? Sí, trae Ah, no, ¿la trajo? Sí, sí ¿No la podemos pasar? Sí, la trajo, pero qué ¿No la podemos pasar? Sí, la mandé Ah, bueno, bueno, por ahí no la podemos pasar Por ahí muy impresionante No, nada No se ve nada de sangre, nada Entonces era más lindo esto que por ahí Pero bueno, nada, decir que los milagros existen Pero la felicidad, por favor De estar aquí ¿Y podés tener otro? Mirá, en realidad tengo otro Porque tengo, en realidad yo hice un tratamiento Ah, ¿tenés los hombros guardados? No, tengo el blastocisto ¿Qué es el blastocisto? El blastocisto es una semana después que el embrión O sea, un bebé de una semana ¿Tenés? Que es lo que yo me puse con Giovanna ¿Lo tenés congelado? Tengo dos, lo que pasa es que te ponen dos Ah, y bueno Yo tuve la bendición Mirá que ella con tres y está perfecta Pero es joven, es una chica joven Bueno Se puede Tres quizá mucho Pero uno más Estamos tratando de evaluar el hermanito de Giovanna, por supuesto Y yo, la verdad, yo tuve un embarazo tan divino Sí Tan genial, tan placentero, tan tranquilo, tan hermoso Que yo tendría mil chicos, la verdad Claro Pero bueno, veremos Estamos hablando con Juan Carlos Manara A ver si podemos ver Uno, aquí viste las cosas de ahora Congelando Congelar Yo lo tengo de una semana Es una cosa impresionante Sí, la ciencia La genética es increíble Hay que agradecer Yo tengo que agradecer Gracias Adiós A mi madre que me bendijo Que hoy le hago un homenaje a ella Que no la tengo hace ocho años Y me hace mucha falta Y la quiero tanto Estaría tan contenta hoy De verla Yo creo que ella tuvo que ver con esto Yo creo que ella tuvo que ver Discutidamente con esto Y creo que también, obvio Agradezco a la ciencia, por supuesto Sí Pero ¿sabés qué es lo más importante en la vida, Sue? Eu Tener fe Y claro Vos creías que lo ibas a lograr Fe en la propia fuerza Totalmente Y no bajar nunca los brazos Lo api, ¿qué te pasa? No, digo, perdón, Cintia No, perdón No, yo miro para allá, pero No, no, pero están los chicos, ¿eh? Ni te preocupes porque no pasó Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení, agarrá Tomá Sí, recién hice un bolonqui con los pañuelitos Ay, una bolonqui Tomá, bolonqui ¿No querés? Bueno Este... No, no sufra porque ahí te los atajan, ¿eh? No, no, no Están todos ahí Todos ahí Y vos vas a tener más Ustedes que son unas nenitas Y yo quiero uno más Pero un varón Es una salta Me sale otra niña Yo no soporto más el rosado Te juro Hoy me quisiera vestir de azul Y bueno, mi amor, pero... Quiero un varón Un novio mío, sí, un varoncito Ay, mi amor Nada, viste, es como... Bueno, pero tenés que ir a la India para eso Porque si no... ¿Cuándo viene? No, para ahora, no, no, no Porque estoy... Creo que la última neurona que tengo Está colapsando dentro de mi cerebro No, no puedo más No Yo me imagino Yo cuando te vi entrar con los tres Dije que es mi ídolo Es mi ídolo Porque realmente... No, es un tema vestir las... Yo vivo a cinco minutos de acá Pero si no, no sé a qué hora tengo que empezar Yo no podía con uno La verdad te admiro No, no es increíble Estaban los tres haciendo una tortita Ay, Dios mío Estaba mi mamá, estaba yo Ah, las madres ahí Sí, olvidate Sí, yo sí que cuidaba a mis hijas Que no, sí, también Pero si no, no podemos O sea, cuando son ocasiones así Si somos ocho No nos alcanzan las manos Lógico, lógico Y el cuento que le tengo que hacer Y vos, Flopita, que estás recién casada En realidad Bueno, recién vas a estar en abril Exactamente Del año que viene Exacto Pero piensan tener una familia grande Sí, Morena se va a hacer tan poquito El 8 de septiembre Que estamos ya hablando del hermanito Tenemos muchas ganas del hermanito Porque yo, como decía Fer, recién Tuve un embarazo increíble, Sue Sí Viajé hasta el séptimo mes Qué genial Morea fue una genia en la panza Es una genia afuera Mirá lo que es en serio De verdad Yo podría tener Yo quería Siempre dije Quiero tener cuatro chicos Y primero Una nena Así que tengo la nena No sé si vendrán los otros tres O no sé Nos conformaremos con el hermanito Pero hay ganas del varoncito Me encantan Porque son mujeres de Sí, de mucha fuerza De fuerza Las tres Sí, es lo más lindo del mundo Bueno, me encantaría Que hayan venido Para festejar el primer año Bueno, no, vos no Feliz día Feliz día Yo quiero mandarle un feliz día A mi mamá Que es una genia Así que muchas gracias Ayudar muchísimo con esta cinta Las abuelas son lo más También quiero obviamente Mandarle un beso enorme A todo el matriarcado Obvio De mi esposo Que hoy tuvimos en familia A mi suegra Silvita Gracias por A todos Yo también A toda la familia Porque la verdad Que estamos muy unidos todos Y yo a mi mamá Que la tengo acá Y que gracias a Dios La tengo acá Si las madres No se puede vivir No se puede traer Y a Pascor Mug Que también fue mamá Y me hizo este vestido divino A las hermanas Quedaron unas figuras Marcia Frey El instante Tuvo dos a Lilo Paz Increíble Los nenes Los vestidos Bueno yo las tengo que dejar Y me voy a ir Pero ustedes no se levanten Hasta yo me voy al escritor Porque tengo que hacer unas cosas Gracias Pero me encanta Hablas tenido acá Gracias Gracias por haber venido Un placer para mí Gracias Las felicito Las aplaudimos Muchísimo Mientras me voy para allá Mirá Ay mi amor Mis vidas Esperá Ahí está Gracias Feliz y amor Es mío Igualmente Es mío 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 Gracias por ver el video.